El llano tan inmenso Más ancho que el universo Voy a construir un barco Para que navegue el sueño En un universo negro Como el ébano más puro Descubrir de blanco nuestro amor Para el futuro En una noche cerrada Voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado Que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya El pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres Tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar Sin aliento Soñar, soñar despiertos En un mundo sin razas Sin colores, sin lamento Sin nadie que se ofonga En que tú y yo Nos amemos Nos amemos Desde una montaña alta Alta como las estrellas Voy a gritar Voy a gritar que te quiero Para que el mundo lo sepa Que somos uno del otro Y jamás nos dejaremos Y aunque nadie nos entienda Y aunque nadie nos entienda Por nuestro amor Viviremos En un universo negro Como el ébano más puro Voy a construir de blanco Nuestro amor para el futuro Y una noche cerrada Voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado Que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya Al pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres Tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despiertos En un mundo sin razas Sin colores Sin lamento Sin nadie que se afonga Entre tú y yo Nos amemos Nos amemos Soñar despiertos Vivir lo nuestro Voy a detener el tiempo Y mantener a mi lado Nuestro amor que es sagrado Soñar despiertos Vivir lo nuestro Solo viviré, solo viviré Lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar despiertos Vivir lo nuestro Volar tan lejos Como palomas libres Como el viento Soñar despiertos Despiertos Vivir lo nuestro Voy a gritar que yo te quiero Para que el mundo ya sepa Que yo te amo Sin ti me desespero Soñar despiertos Vivir lo nuestro Soñar despiertos, vivir lo nuestro Soñar, volar, volar sin miedo Soñar despiertos, vivir lo nuestro Déjame, déjame amarte Hasta quedar sin aliento Soñar despiertos, vivir lo nuestro Vamos a vivir un sueño Yo no te quiero negra que estuve, pero te digo que estuve Vamos a vivir lo nuestro, mi cielo Llévame contigo, déjate lo suplico